Secar la colada al aire libre es bueno para la ropa, para el medio ambiente y también para el bolsillo. El tendedero giratorio esencial se compone de un sistema paraguas ajustable y fácil de manejar. Se puede retensar en dos posiciones manteniendo las cuerdas siempre tensas. Cuenta con unas cuerdas de gran calidad, resistentes a los rayos ultravioletas, con un perfil antideslizante y que se pueden sustituir fácilmente una a una. Todos los brazos están equipados con hendiduras especiales para perchas, ideal para tender prendas delicadas. Además viene provisto de un resistente aro para colgar, para poder guardarlo de forma sencilla cuando no se use. El tendedero esencial incluye un tubo de anclaje de plástico con cierre, fácil de colocar en hormigón, así que no supondrá un estorbo en el jardín o en la terraza. También se puede obtener por separado un tubo de metal para un anclaje resistente sin hormigón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!